Para empezar habría que decir que si bien él entró a la Escuela Nacional de Bellas Artes en la década de los 50, su eclosión como artista se dio en los años 60, en los primeros años de la década de los 60. No por casualidad en el mundo entero, sobre todo en Occidente, un historiador de arte la calificó la década de los 60 como la del esplendor del arte contemporáneo. Allí se dieron una cantidad de, digamos así, revoluciones artísticas. Por empezar, se volvió a entender que el dibujo podía tener autonomía, independencia y comunicarse. Hasta ese momento se lo consideraba como una etapa en donde el dibujo servía como apoyo para la pintura, la escultura, la arquitectura. En los 60 los artistas vuelven a revalorizarlo. ¿Y por qué digo que es una etapa? Porque el hombre empezó a dibujar en las cavernas prehistóricas de Lasca, de Lasca y Altamira, hacía esquemas y dibujos. Vale decir que el dibujo es una expresión natural. A partir de entonces, Nelson Ramos despliega una trayectoria de 40 largos años, 45 años, que lo sitúan a nivel de uno de los grandes maestros del Uruguay de la segunda mitad del siglo XX. Su personalidad dio lugar a una doble faceta. Por un lado, la del creador, cuya obra fue variando sin perder coherencia, sin perder unidad, pero además la del docente. creó en el año 71 un taller llamado Centro de Expresión Artística, que alumbró multiplicidad de artistas que encontraron en él una fuente de provocación y de inspiración, y entre los cuales podemos recordar a un pintor como Ignacio Iturria, bien conocido, y a un escultor como como Ricardo. Vamos a ver obras arriba de su propia colección, que trabaja básicamente en madera. Ricardo Pascale. Ricardo Pascale. En la obra de Ramos, después de los dibujos, ya entonces hacer dibujos independientes constituían una novedad en el medio, que otros al mismo tiempo continuaron. Después de eso, viene una serie revolucionaria para la época, de las instalaciones, que vamos a ver en la planta alta. En aquella época, la palabra instalaciones todavía no se conocía en el ambiente. Si bien ya en Buenos Aires, el grupo de la nueva figuración y Marta Minugin habían ensayado ese camino, y obviamente era una respuesta a lo que venían haciendo el grupo de los nuevos realistas franceses, con un teórico como Pierre Restanía en la cabeza y el grupo de los artistas ingleses y después, finalmente, los pop art norteamericanos. Pero también en este campo, Nelson Ramos resulta un provocador y un innovador. ¿Por qué digo esto? A diferencia del pop art norteamericano, que de alguna manera celebraba el consumismo, tanto en los artistas argentinos como en Nelson Ramos, se da una fuerte crítica al consumismo. Pero a diferencia de los argentinos y a diferencia de todo el resto de los que hacían instalaciones, cuya característica era el ser efímeras, Nelson Ramos procura que tengan una cierta perdurabilidad. Y vamos a ver más arriba algunos ejemplos. Gracias.